Música Estimado teleauditorio, bienvenidos a H&B, California El programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted En esta ocasión tenemos un invitado especial para hablar de economía Acompáñenos aquí en H&B, California Estamos en el segmento de invitados especiales En esta ocasión nos acompaña Enrique Rovillosa Miramontes Él es economista, columnista y consultor Bienvenido, Tocayo Muchas gracias por esta invitación de Nueva Cuenta aquí, Tocayo Pues es que esta economía nos ciza, Tocayo Y las novedades a veces, pues, dejan mucho que pensar Porque hay mucha información, Tocayo Del extranjero, sobre todo Ahorita ya los periódicos de New York Times, Los Ángeles Times Entonces todos, es México el asunto, Tocayo Parece que fuéramos, bueno, obviamente ellos están ahorita metidos en la campaña Este, presidencial Prácticamente en la recta final Sin embargo, México no deja de ser muy importante En las noticias de primera plana para Estados Unidos Este, yo empezaría Sale de Garay de la Secretaría de Hacienda Entra José Antonio Miramontes ¿Cuál es tu perspectiva de este cambio? Bueno, en términos de personajes Son muy diferentes uno de otros Uno es mesurado Con mucha experiencia política El otro es un poquito más técnico Toma, o tomaba riesgos de más Que incluso fueron el motivo Finalmente de que se tuviera Que separar del cargo Desde el punto de vista de política económica Yo pienso que no va a haber cambio Significativo De hecho, va a haber continuidad De todo el modelo que se ha seguido hasta ahora Posiblemente haya Algunas modificaciones De forma Más no de fondo Es lo que estoy diciendo Con un nuevo secretario Y lo estamos viendo Acuérdate que tomó la batuta Directamente En términos, por ejemplo De lo que va a pasar en 2017 Hablando presupuestalmente El presupuesto lo elaboró El equipo saliente Y el nuevo secretario Simplemente va a continuar Con lo que ya se tenía visto Lo que ya se tenía programado Y mucho de lo que va a suceder En el año siguiente Depende precisamente Del manejo de las finanzas públicas Entonces, yo no veo Que haya mucho margen de acción Para modificar Lo que ya se traía Por inercia Ok Pero si meten las tijeras Y si hay un recorte Presupuestal importante Inclusive Se llevan proyectos Que los afectados Están Tocando la puerta Entre ellos El Estado de México Perdón La Ciudad de México Lo que era el Distrito Federal Pues Mancera Esa que no cabe Porque le pararon Mil cosas Que traía ahí El caminando Este Y yo también En En alguna contradicción Leí también En los periódicos Que de este recorte Si había estados beneficiados O sea No entiendo O sea Dame una idea Cómo ves el recorte Y la participación Con los estados Cómo la ves Bueno, en términos Del monto Del recorte Algunos pensamos Que es insuficiente Me incluyo Dentro de esa lista O sea Es más severo Debería ser más severo Debería ser Porque al final de cuentas El No recortar Se traduce En que El déficit primario Si bien desaparece No es suficiente Para mitigar El crecimiento De la deuda pública Y ahí es donde está Uno de los graves problemas Que estamos por enfrentar En fechas próximas De hecho Ya lo estamos viviendo Pero todavía Se va a agravar más En los años próximos Entonces Sobre todo Cuando viene La posibilidad De modificaciones Importantes A las tasas de interés Que van a seguir creciendo Entonces Si tú ves Por un lado Esa perspectiva De crecimiento En las tasas de interés Que hacen más costoso El servicio De la deuda pública Y La perspectiva Que ésta Siga creciendo Pues entonces No está tan Tan acertado El recorte Que se tiene En este momento Y hay quienes pensamos Que si bien 230 mil millones Es importante Pues deberían de ser Arriba de los 300 mil millones Para ya empezar A hablar De que realmente Se está haciendo Lo que se tiene que hacer En materia de gasto público Dicho eso Lamentablemente Al igual que ha sucedido En años previos El recorte Está orientado A programas De apoyo social Por un lado Y de inversión Por otro Entonces Va directamente Sobre las perspectivas De crecimiento económico Porque Todo el apoyo social De alguna manera Se traduce En mayor consumo Entonces Al no tener Esa ampliación Presupuestal Para el consumo Sobre todo De las clases Más necesitadas El país No está fortaleciendo El mercado interno Que eso es lo que hemos dicho O muchos Sostenemos Que debe ser El nuevo modelo Que debe seguir México Hacia el fortalecimiento Del mercado interno Y por otro Proyectos de inversión Que se van a frenar Que se van a posponer Que de alguna manera También inciden Sobre la tasa De crecimiento Del PIB En México También El otro aspecto Que tú mencionas Es que No solamente Se recorta La cifra global Del gasto público Sino que Dentro de este Esquema De recorte Pues hay muchas Inconsistencias Y dentro de esas Inconsistencias Ya Los partidos Opositores Están señalando Que curiosamente Si bien se le reduce El presupuesto A muchas entidades Como la Ciudad de México Por otro Hay estados A los que no se les hace Un recorte Y curiosamente Son aquellos Donde se van a dar Procesos electorales En fechas próximas Entonces Nuevamente Estamos viendo Que la economía Se maneja Los dados Están cargados La economía Se maneja Con tintes Políticos Y eso Lamentablemente Pues es una De las cosas Que le ha hecho Muchísimo daño A este país Y no vemos Que cambia Bueno Vamos a Tocar varios Temas interesantes Yo te dijera Voy a seguir Un poquito Con México Pero voy a tocar Lo de Trump Y lo de Estados Unidos Porque De alguna manera Pues nos va a afectar O nos está afectando Entonces Si yo te dijera Primero La competitividad De México En días pasados Nos dijeron Que México Subía de nivel Es decir Hablamos como Cinco lugares En mercados Lo que te quiero decir Somos el lugar 51 De 138 En lo que Representa Mercadeo Pero En lo que Representa Seguridad Somos el 135 De 138 De 138 Entonces No sé No sé cómo se mida La competitividad Pero sacaron El dato bueno Y el dato oscuro No apareció Pero Tocayo Traemos una seguridad De lo peor del mundo O sea Si nos están dando En el 135 De 138 Estamos peor que los africanos No entiendo No entiendo bien O sea Dame tu opinión Bueno Primeramente Hay que ser claros Que la economía De México Está dentro De las primeras 15 16 Economías Globales Entonces En términos De su tamaño Había un momento Hace algunos años Que éramos la treceava Fuimos la treceava Pero hemos ido Perdiendo terreno Frente a otras economías Que están creciendo De manera más acelerada O sea Quedamos 16 Estamos 15 16 Por ahí andamos No podemos decir Poco más menos Sí Poco más menos Porque el petróleo Se nos ha pegado Porque en efecto La caída En las exportaciones De crudo Y el impacto Que eso ha tenido Sobre la economía nacional Ha sido De importancia Pero Dicho El hecho De estar En el 15 O 16 O incluso Dentro de los primeros 20 lugares Es un buen lugar En términos Del tamaño De la economía Pero por otro lado Cuando hablamos De que ocupamos El lugar 50 y tantos O el lugar 60 En cualquiera En la educación Andamos En el penúltimo También Pero lo que te quiero La economía nacional Debería estar En términos de competitividad Dentro de las Primeras 25 Por decirte algo Entonces Si subimos un lugar O bajamos dos O bajamos tres Para mí La verdad Es relativo No es tan importante Porque Lo que es importante Es irse al fondo De las cosas ¿Por qué estamos así? Y ahí tiene que ver En mi opinión Y ya En los últimos años Sobre todo El sector empresarial Lo viene reconociendo De que El aparato Administrativo Gubernamental De México No está funcionando Como debiera Es decir Hay un problema Serio Del manejo Económico De todo Lo que tiene que ver Con la cuestión Pública Tú ya mencionaste Es uno Es alarmante Que ocupamos Casi los últimos Lugares En materia de seguridad Pero no solamente Seguridad En general Lo que es El Estado De Derecho Mexicano Porque parte De la seguridad Tiene que ver Con el Estado De Derecho A la impartición De justicia Todas estas Modificaciones Que se vienen Haciendo Para Dijéramos Actualizar El sistema De impartición De justicia Si bien Es cierto Que es un avance O está Orientado Hacia el camino Adecuado Pues le falta Todavía mucho Entonces Tenemos problemas De seguridad Tenemos problemas De ineficiencia En el manejo Público Pues Por razones De Despilfarros Ineficiencias Corrupción Etcétera Etcétera Es decir Lo que todo el mundo sabe Y eso es lo que Al final de cuentas Nos coloca En el cincuentavo lugar En términos de competitividad En el ochenta Etato lugar En la materia educativa Y ahí Le seguimos mencionando Y eso es lo que Realmente Deberíamos De De analizar Es cosa De lo que muchos Venimos planteando Desde hace tiempo Que debemos Hacer una reflexión Hacia dónde queremos ir Y cómo le vamos a hacer Y si bien es cierto Que hay planes Nacionales de desarrollo Que se han elaborado Desde hace muchos años Cuando se habla De cómo vamos a llegar ahí Es donde todo el mundo Digo Todo se queda a medias Porque Obviamente Hacer Este cambio Implica No solamente Modificar leyes Sino modificar Actitudes Modificar acciones Modificar El aparato gubernamental Te voy a poner un ejemplo Hace dos años A principios Del 2015 Si recuerdas Se nos habló De que iba a cambiar El aspecto De la forma De realizar El presupuesto Federal A través del uso De la metodología Base cero Y yo pregunto ¿Dónde quedó Ese concepto? Ya no se ha vuelto A mencionar Salvo en aquella época Y la verdad Es que hablar De una metodología Base cero Implica precisamente Revisar lo que se tiene Y decir Esto que tenemos Si funciona Vamos a seguirlo apoyando Esto otro no Hay que desaparecerlo Y no se ha hecho Es decir Nada más se habló Pero no se hizo En el fondo Porque No se cambió La estructura Del aparato público Y cuando hablo Del cambio Del aparato público No solamente estoy hablando De modificar Por ejemplo La Secretaría de Educación Pública Sino modificar Pues todas y cada una De las dependencias Del poder público federal Para evitar Que haya por ejemplo Duplicidad de funciones Entre lo federal Y lo estatal O incluso lo municipal Donde tenemos a veces No solamente duplicidad Sino triplicidad Bueno Pero fíjate Que dentro del recorte No se llevaron Algunas mega obras O sea Seguimos con el aeropuerto De la Ciudad de México Seguimos con obras De mega obras Mega obras De gran calado Sobre todo En los puertos Logísticos Que dicen ellos Que pueden tener Algún resultado Este Que son prácticamente En el sureste de México Donde no hay inversión Y este Pues los que son empresarios Estos que dicen Que nunca va a haber O sea Lo que no es para allá Allá tienen que impulsar Lo turístico Tienen que impulsar Lo que Lo que la naturaleza Les da Y lo que En un momento dado Los inversionistas Del mundo Porque ahorita Los inversionistas locales Pues son muy pocos Y andan pensando Más en el extranjero Que en México Pero los que ven México Pues ven esto Con lupa Y realmente Pues la inversión extranjera Bien difícil Que llegue a los puertos Ahorita Donde se están haciendo Estas obras Entonces ¿Por qué las obras Siguen Este Donde no deberíamos De estar metiéndole Ya dinero? Mira No es una pregunta Que tenga una respuesta Sencilla Porque obviamente Las obras De gran calado Como es en este caso El aeropuerto De la Ciudad de México Pues nosotros Como provincianos Diríamos ¿Saben qué? Desháganse de esa obra Si queremos Por ejemplo Hacer una modificación Sustancial En cómo está distribuida A la población Del país Y que se concentra Una gran parte En lo que viene siendo El Estado de México Y la Ciudad de México Pues cualquiera diría Oiga Ya no den Los incentivos Para que esta Megalópolis Siga creciendo Al contrario Hay que Desanimarlo Desanimarlo Descentralizando El gasto público Entonces Yo por ejemplo Me iría por ese lado Desde el punto de vista De 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 Que le conviene Al país Una Una necesidad Es evitar Que se siga Concentrando La ciudad En el Valle De México Y para ello Pues hay que Eliminar Muchas de las obras Públicas Que lo hacen Lo convierten En un foco De atracción En vez de un foco De repulsión Para que la gente Se vaya a otras entidades Y Y no solo eso Sino que Para efectos De hacerlo más Atractivo En otras regiones Pues hay que Impulsar la inversión Pública En esas entidades Entonces La Parte de lo que Te estaba mencionando Cuando hablamos De replantear La política nacional Entre ellas Está ese aspecto Ahora Aun suponiendo Que la obra Fuese necesaria Por lo que Tú quieras El punto Central es Que el gasto Público Sigue orientado Hacia el gasto Corriente Es decir Por ejemplo Pues la mayor Parte 70% Se dedica Al pago De nóminas Por decirte algo Entonces Eso es lo que Hemos venido Proponiendo Que debe Revisarse Que el sector Público En general Llámese federal Estatal O municipales Están obesos Tienen mucha grasa Este Yo por ejemplo Te podría decir Que en mi opinión El gobierno federal Podría reducir De la noche A la mañana Al igual que el municipal Aquí sería mucho mayor Pero Pero prácticamente El 30% Del personal Se podría ir a su casa De un día para otro Y no pasaría nada Eso te habla De la magnitud Del problema Que tenemos En cuanto a Administración Pública Claro También te podría decir Bueno Si reorientáramos Ese 30% De gasto Que se hace En cuestiones De tipo administrativo Por ejemplo A materia de seguridad Pues otro cantar Sería Gastamos mucho Y la frase Típica Y lo hacemos mal Porque El gobierno Si bien dijera Bueno No queremos reducir El gasto Bueno No lo reduzcan Pero cuando menos Aplíquenlo Donde se necesita Necesitamos más policías Necesitamos Más Impartición De justicia Que los ministerios públicos Funcionen adecuadamente Que los Centros de investigación Forense Trabajen Y tengan Y tengan Todos los equipos Necesarios Que haya Un centro De cómputo Donde estén Concentrados Todos los Funcionarios Que trabajan En materia de seguridad A nivel nacional Una base de datos De criminalística A nivel nacional Que se yo Muchas cosas Que se pueden hacer Y que no se hacen Porque no hay dinero No hay recursos Bueno Eso es lo que nos dicen No hay recursos Para hacer eso Precisamente Porque si hay recursos Para aumentarse Los sueldos Para aumentarse Las prestaciones A nivel de Altos funcionarios Etcétera Etcétera Lo que ya sabemos Todo Estamos hablando Que creció la deuda Y ahora La vamos a reestructurar Dicen que es La única manera De que no Se vuelvan Números alarmantes Para Que inclusive Es otro De los factores De la salida De Garay O sea Que esta deuda Se fue creciendo A lo mejor Este Con cierta Complacencia De las cámaras Pero Porque ellas Son las que Al final Autorizan Esto Pero yo te dijera Este Van a reestructurar La deuda Y Este Y dice Que Hacienda Que él va a estar Vigilante Y pendiente De esto ¿Sientes que se puede Hacer esto? Bueno Eso nos han dicho Todos los secretarios De Hacienda En cada administración Desde que yo recuerde Reestructurar Reestructurar la deuda Significa Modificar Las condiciones En que está Contratada Según Tenemos Entendido Los plazos De la deuda Externa Son Muy favorables Fue cosa Que se ha tenido Mucha Gran pendiente En ese sentido Y que incluso Las tasas de interés Que se aplican A estas Son fijas Lo cual Es algo positivo Entonces por el lado De la deuda externa Aparentemente No hay mucho Que hacer Ya está Ya está Ya está Reestructurada En términos De la deuda interna ¿Que es la peligrosa? No La verdad es que No es peligrosa No es peligrosa No, ninguna deuda Es peligrosa Mientras haya Quien te siga Prestando Cosa que ha sucedido Con países Que traen arriba Del 130% De su PIB En términos de Deuda Nosotros Vamos a llegar Al 50% O alrededor Del 50% Este año En términos Comparativos Estamos relativamente Mejor que otros países Eso es lo que Se nos dice El problema De la deuda Es que Al modificarse Por ejemplo Las tasas de interés Tienes que destinar Más dinero Al pago Que se acaba De modificar Y como te decía Hace un momento La tendencia Es que van a subir O sea La tendencia Inclusive se habla De que Estados Unidos En diciembre En diciembre A más tardar Se piensa Que lo va a subir Se piensa Porque tenemos Años y años Pensando Que va a ser Hay un gran Dijéramos Hay un gran Número de personas Que piensan Que si se va a hacer A más tardar En diciembre Un cuarto de punto Si no es que medio punto Pero independientemente Si se hace en diciembre Lo más probable Es que se continúe Con esta revisión Hasta 2017 Para llegar a tasas De interés Similares a las que tuvimos Previo a la crisis Del 2008 Ahora Este aumento De intereses En México Que nos ha llevado Punto 25 Subieron ¿Verdad? O punto 5 Punto 5 Ok Este punto 5 Toca Y va a costar Y va a costar Más el dinero Es decir Vas a pagar Más Por ese Lo cual se convierte En un inhibidor Del consumo Del consumo interno Así es Que es lo que queremos Promover y estimular Precisamente Bueno Fíjate que También Hemos visto Este Que el gobierno Quiere quitar los sueldos De alto nivel Es decir Dicen ¿Sabes qué? Ya ganan mucho Son bonos Son prestaciones Son Son guaruras Son Son Pagamos todo Toca Hay gente en México Que cuesta mucho Los funcionarios De alto nivel Cuestan mucho en México O es en todos los países Toca O así Son Porque aquí Digo Otra de las cosas Que en la economía Yo he visto Es que Nos dicen Bueno Es que en comparación De ¿Comparación de qué? Porque en comparación De Argentina En comparación De Brasil En comparación De Chile Espérame Totalmente Diferente Todo O sea Los factores Los que Lo que tienen Sobre la mesa Las cartas Que están jugando Son totalmente Diferentes De las nuestras Inclusive Nuestro vecino Canadá O el que guste Y esto Juegan cartas Muy diferentes Entonces Yo digo ¿Por qué tanta comparación? A mí me molesta Como que Siento que Como cuando estábamos En la primaria Secundaria Es que reprobamos Todos No te preocupes Papá Porque todos Estamos reprobados ¿Se vale eso? ¿Cómo sientes esto? Mira Si me preguntas Mi opinión Respecto a los sueldos Y salarios De los funcionarios Públicos De todos los niveles Y ramas De gobierno Es que Sobre todo Aquellos que están En el primer nivel Son excesivos Y eso Lo tienes a la mano Al hacer una comparación simple Entre lo que gana Por ejemplo Un juez De la Suprema Corte De Justicia Con respecto a su homólogo De Estados Unidos Entonces Para empezar No tenemos Por qué ganar Igual Y mucho menos Más que los que Gana Un funcionario De este nivel En un país Industrializado O desarrollado Como Estados Unidos O Alemania O Francia Que ellos Si tienen Más poder De pago Que nosotros Pero el punto Yo no creo Que sea ese Fíjate El punto Yo siento Que es más bien La mentalidad Que genera esto No es tanto La cantidad Sino el efecto Subjetivo Que trae Sobre el pensar Y actuar De los funcionarios Públicos O sea Se sienten Por encima De la sociedad Lo cual Los lleva A tomar decisiones A veces Erróneas Y equivocadas Y también A una actitud De nunca aceptar Que están equivocados O sea Cuando se ha escuchado Así que salga Un funcionario De primer nivel Llámese gobernador Un presidente municipal O ya ni se diga Un presidente Que diga Abiertamente Me equivoqué Le pido perdón Al pueblo de México Voy a hacer lo posible Por evitarlo Y no estoy hablando De cuestiones de corrupción Estoy hablando De decisiones De política económica Bueno El que lo hizo En su momento Fue López Portillo Que hasta lloró Y que dijo Bueno Ya todo el mundo Recordará Aquellas escenas Pero así En términos normales De decir Este año Tuvimos estos errores Vamos a corregirlos Al año entrante No Los informes Por eso Fue una de las razones De que la oposición Criticaba Los informes presidenciales Porque se convertía En un acto De adulación Donde llegaba Y decía Les voy a dar Puras noticias buenas Y entonces La oposición Los partidos opositores Dijeron Sabes que esto es un Esto es un teatro Nada más vienes aquí A presumir Es el The President's Day Como dicen los americanos El día del presidente Donde todo está bien Y eso se ha replicado A niveles estatales Donde los gobernadores Llegan igual Dicen sus Sus obras mejores Y los presidentes municipales Y nunca dicen Me equivoqué O hice esto mal Vamos a corregirlo Para el año entrante Eso es lo que yo siento Que es más delicado Todavía que es lo que gana Bueno Fíjate que Por ahí también nos pega El movimiento político De Estados Unidos Es decir Está Trump Y está la señora Y Trump trae En su discurso Aunque todo el mundo dice Que ganó la señora Y lo que tú gustes Y que él ha tenido Muy malos días Y que ha ido de picada Estas últimas semanas Sobre todo después del debate Pero fíjate que Están todos puntos Muy importantes Para México Digo primero Que le robamos Los empleos A nosotros ¿Sí? Es un punto muy delicado Porque No estás hablando De los informales Porque si estás hablando De los informales Pues todavía tenemos Más probabilidades De que ese empleo Porque nos pagan Una hora Con lo que ellos Le pagan ocho horas A los suyos Entonces Obviamente Esta economía Les está ayudando Esta informalidad Porque no pagan Nada más Más que esa hora Por un día Los mexicanos Y Preocupa más La formato Porque pues ¿Me entiendes? O sea Está pensando En revisar el Telecán Sigue con esa idea Del Telecán Y lo volvió a decir Y dicen que Esos momentos Del debate Los ganó él ¿Me entiendes? O sea Los momentos En que se metieron A la economía real Es decir ¿Sabes qué? Si el Telecán Lo tenemos que revisar O lo tenemos que quitar Ya no he hecho quitar Pero he hecho revisar Al principio Era quitar Y este Que yo también pienso Que el problema No es el Telecán De Estados Unidos El problema Es el mundo globalizado Si Estados Unidos Tiene la única moneda Que no se ha evaluado Ellos son los reyes Del asunto Siguen con un peso Con un dólar muy fuerte Pero obviamente Todo el mundo Les quiere vender Pero no pueden exportar nada Entonces también tienen Problemas muy serios Estados Unidos Pero no tienen empleo Y es cierto Porque el capital No tiene patria Y el capital Aunque estén los judíos Viendo a los yanquis O ya están eliminados Pero Quien va a ir a los playoff A la serie mundial O ahorita viendo El fútbol americano Pues son los ricos Los que siguen ahí En Estados Unidos Pero sus empresas Están en cualquier parte Del mundo Y a veces en varias Partes del mundo Tú, Caio Danos un punto De vista De lo que está hablando Trump Y de sus sindicatos Y que no tienen trabajo Y de que él Quiere recuperar Este empleo Para Estados Unidos Hay una realidad En Estados Unidos Al igual que Yo diría Que en todo el mundo Ha habido Un retroceso De las clases medias Nos hemos hecho Muchos menos Nos hemos hecho Muchos menos Pero en el caso De Estados Unidos Es todavía más serio Producto de un modelo Que ha favorecido La concentración Del ingreso La distribución Del ingreso A nivel global Si bien se ve Que mejoró Porque algunos países Que tenían niveles De pobreza extrema Han mejorado En términos De la clase media De los países Industrializados Ha habido Una transferencia Precisamente De ese ingreso Que antes recibían ellos Hacia aquellos países Que han venido Creciendo de manera Acelerada Como es el caso De China Y la India Entonces Eso ha generado Un malestar general Explica El fenómeno Trump Explica El fenómeno Brexit Y posiblemente Antes que ello Pues lo del Grexit En el caso De Grecia Y también Italia Y los movimientos Dijéramos De carácter laboral En Francia Entonces Hay un descontento Generalizado De la clase media Que ha visto Mermada su posición En términos De lo que antes Podía acceder Y de las aspiraciones A las que podía tener Aunado al hecho De que la perspectiva De corto y mediano plazo No es favorable Es decir Nadie dice Dentro de 10 años Esto va a mejorar O sea Si tú le preguntas A la gente La mayoría piensa Que no solamente Sus posibilidades De mejorar Se han truncado Sino también La de sus hijos Entonces Estás hablando De una perspectiva De toda una generación Que no está ahí Y llega Trump Diciendo Precisamente A ese grupo De personas Que todo lo que Les ha pasado Ha sido producto De una mala política Económica Liderada En parte Por los políticos Tradicionales Y por otro Por los grupos De poder Entre ellos El grupo corporativo Y entonces Él está diciendo Lo que ellos De alguna manera Sienten que es cierto Entonces dicen Si los políticos Tradicionales Y él dice Yo no soy político Tradicional Yo soy un empresario Que quiero cambiar Las cosas Yo sé que esto Está mal Y yo vengo A les prometo Cambiárselo Y dentro de todo Ese discurso De que las cosas Están mal Pues se refiere Entre otras A la situación De México Primeramente Porque los mexicanos Sienten que ellos Sienten que ellos Sienten que ellos Vienen Y les cambian Costumbres Ya la piñata Los mariachis La comida Los tacos Todo Es decir Ha habido un cambio Importante De tipo cultural Que el hombre Tradicional Blanco Acostumbrado A otro tipo De alimentos Etcétera Lo ve como parte De una confrontación De tipo cultural Y por otro Pues el cierre Masivo De empresas En ciertos lugares De tipo Tradicionales De tipo industrial Como es La zona Donde estaban Asentadas La industria Automotriz La industria pesada Que ve que De una parte Se vino a México Y de una parte Pero lo que no Les han explicado Es que la mayor parte No se vino a México Se fue a China Entonces Desde el punto de vista De quien ha ocasionado Más pérdida de empleo No somos los mexicanos Aunque somos los más notorios Si no han sido los chinos Pero para efectos De discurso político Que en ese sentido Trump Se ha vuelto Muy colmilludo Pues él está hablando De lo que la gente Quiere escuchar Entonces Mucha de la culpa Le ha sido fácil Echársela a los mexicanos Porque además Pues de alguna manera México no representa Ningún problema Comparativamente Hablando cuando Lo vemos Con el caso de China Si en algo Tiene razón Trump Es que muchos De los empleos De Estados Unidos Si se fugaron Hacia el extranjero Pero no se vinieron a México No Se fueron a China Y eso es lo que no les he explicado Pero Están en la India Y otra parte En la India Y otra Pero me refiero De términos comparativos El volumen De industria Y de inversión Que recibió China Y que sigue recibiendo China Sigue recibiendo Las marcas Las marcas Más importantes Siguen en China Es cinco veces mayor Que lo que nosotros Recibimos de inversión Procedente Y nosotros Por décadas Ellos lo recibieron En menos de diez años Bueno En un periodo Muy corto Muy corto Y nosotros Pues a lo largo De los años Recibimos Cuando supera La barrera Los veinticuatro mil millones Estamos felices Y eso Que de esos veinticuatro mil Generalmente Hay una parte Que correspondió A la adquisición De una empresa Que representó Por decirte algo Cinco mil millones Entonces nosotros Recibimos Diecinueve mil millones O veinte mil millones Por decirte una cantidad Mientras que los chinos Reciben arriba de ciento diez Ciento veinte mil millones De inversión En un año Entonces este Eso es mucho tema Y me gustaría tocarlo Vamos a ir a unos compromisos Comerciales Y volvemos A cualquier hora Tanto en los Estados Unidos Como en México Protegemos sus productos Con la mayor seguridad Más de diecisiete mil Pies cuadrados De almacén Con un registro Electrónico Eficiente Que mantiene Actualizados Sus inventarios Durante los procesos De distribución Apoyado con servicio De monitoreo De mercancías A través de internet World Traffic La cápsula endoscópica Es la innovación Más asombrosa En el campo De la gastroenterología Del nuevo milenio Es ingerida por el paciente Sin dificultad Con agua Se mueve por el tracto Gastrointestinal De manera natural Una vez ahí Comenzará a tomar fotos Automáticamente Y las transmitirá De manera inalámbrica A un dispositivo externo Que lleva el paciente En un cinturón La información recogida En el dispositivo externo Es procesada En la computadora Convirtiéndose En la prueba diagnóstica Por excelencia Esta llave Significa el acceso A nuevas posibilidades Permite obtener Los insumos Que su empresa requiere Puede ser un apoyo Para aumentar Su fuerza y productividad O una ventaja Frente a su competencia Somos la llave Para sus importaciones Comercializadora AMAB Donde usted Realmente informa La industria nacional Y maquiladora De la región Tienen en ATSA Servicios Una opción práctica Y segura Para el transporte Y confinamiento De residuos De manejo especial ATSA Servicios Tiene 12 años De experiencia Y cuenta con la infraestructura Tecnología Y capacidad instalada Para atender Oportuna Y profesionalmente A la industria En el manejo De residuos especiales No peligrosos ATSA Servicios Capacidad Y experiencia responsable Unidad de Oncología Dolor Y cuidados paliativos Estamos comprometidos A dar un trato digno Y de calidad Al paciente Así como La mejor orientación A su familia Nuestras instalaciones Cuentan con Infraestructura necesaria Para brindar El tratamiento Óptimo Y de mejor calidad Tenemos el mejor Equipo médico Y ofrecemos Atención humana Donde la calidad De vida De nuestro paciente Es lo más importante Unidad de Oncología Dolor Y cuidados paliativos Avenida Mariano Arista 1576 Entre G y H Y Mexicali Se hizo muy bonito Con muchos puentes Y calles Que parecían Espejos Tan moderno Que parece Una ciudad Del futuro ¡Wow! Y todo Gracias a que Los ciudadanos Aceptaron pagar más Por los servicios E impuestos Para vivir Muy felices Somos niños No tontos No te preocupes Solo es un cuento Basta de cuentos Muestra en las cuentas Estamos platicando Con Enrique Rovirosa Miramontes Él es economista Columnista Y consultor Muy complicada La economía O sea Estamos enredados Entre lo global Entre Estados Unidos Y México Traemos un nudo Tremendo De economía O sea Porque Obviamente Los factores externos Nos pegan bien fuerte Pero No acabamos De ordenar La casa O sea La casa Sigue El desorden En áreas En las que El mundo Nos tiene Muy visualizados Cuando empezó El telecanto Nosotros éramos Un país Proteccionista Cien por ciento La entrada Al GAT Fue la primera vez Que allá Miguel de la Madrid Le abrió Un poquito La puerta Porque estábamos Realmente Con una industria obsoleta Que nos tenían Un mercado cautivo No dejaban Entrar ni los radios La televisión Hacíamos la K2 Que no sé Qué significa Pero Era la única Que se vendía En México Porque no entraba De electrónica De tecnología Etcétera Y luego De repente Le abrimos Con el telecanto No estábamos Preparados Se vino Una oleada Que entró Al país Y devuelve La ola Y cuando nos damos Cuenta Estamos en otro mundo Totalmente Este globalizado Pero de ahí El resto del mundo También O sea Todo el mundo Entró a esta ola De Podríamos decir Sin problema Del 90 Empresaría esta ola Al 2008 Tocayo Que fue cuando El primer golpe fuerte Y luego 2011 Otra vez Otro golpe fuerte Tocayo Y ahorita El 16 Tocayo Estamos revisando Las cosas Y antes El hablar Del libre mercado Del libre comercio Era la realidad Del mundo Y ahorita La gente te habla De proteccionismo Y te lo habla Hillary Y te lo habla Trump Y te lo habla El país Aquí en México Tú ves las restricciones Para importar Son muchísimas Tocayo Es decir Tenemos Muchas fórmulas Entre No nomás dinero Normas oficiales Cumple con certificados de origen Cumple con esto O sea Hay mil maneras Es más Tenemos un grupo especial Que certifica los valores Y certifica las empresas En cualquier parte del mundo Tocayo Se ha vuelto muy complejo Es decir Estamos volviendo Un proteccionismo Queramos o no O explícame Porque está muy enredada Esta mareja Es un tema Bastante complejo Digo Hablando Por ejemplo En el caso de México La apertura No fue de tipo comercial La primera apertura Que se dio Fue en términos De la inversión extranjera Recuérdate En México Prácticamente Era difícil Para el inversionista Extranjero Establecerse En el país Había muchísimas Limitaciones De ahí Que lo primero Que se hizo Para allá Por los 70 Fue la ley La nueva ley De inversión extranjera Que abría Por ejemplo La posibilidad De la inversión A través del concepto De fideicomiso En zonas Que estaban Imposibilitadas Para hacerlo Como las costas Las costas Y la frontera Que era Uno de los principales Recursos que tenía El país Entonces La costa Estaba prohibido Para la inversión Extranjera Que quería traer Las grandes cadenas Hoteleras Querían traer Las empresas Aerolíneas Para poder Transportar Hacer el movimiento Hacer el movimiento De personas Etcétera Entonces Se inició La apertura No con la parte Comercial Sino con la parte De la inversión Y luego vino La parte De lo que era El comercio Y entre ambos Y entre ambos momentos Hubo muchísimos Pasos que dar Para que México Empezara a cambiar O sea México Estaba totalmente Cerrado Y acuérdate Que mucho De este De este Se debía En parte A una gran Confrontación Que existía Entre lo que Se denomina La unión De repúblicas Socialistas Soviéticas Y Estados Unidos Había una lucha Ideológica Allá por los Que se empezó Por los 50's Y finalmente Terminó Casi a finales De los 90's Con la caída Del muro De Berlín Y finalmente Con la desintegración De la URSS Pero En el Inter Hubo muchas cosas Tanto de índole Política Como de índole Teórico Económico Que Que dieron Como Que dieron Paso A esta apertura De la que hablamos Y la que tenemos Hoy día O sea ¿Por qué te digo Todo esto? Porque Cuando se habla De globalización Mucha gente Piensa nada más En el aspecto De las comunicaciones O del comercio Pero la globalización Va más allá La globalización Es todo un modelo De 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 consumo Incluso Que está propiciado Por las grandes Corporaciones Internacionales Que operan Prácticamente En todo el mundo Occidental Al menos en las Principales Economías Las 20 economías Más importantes Del mundo Esas empresas Ya están ahí Ya operan ahí Incluyendo nosotros Y esas empresas Ya no se van a ir Y necesitan intercambiar Entre ellas Una serie de productos Tanto de materias primas Como productos Semi elaborados Productos terminados Inversión O sea En inversión En capital En capital En términos de equipo Y maquinaria Entonces Eso ya no se puede cambiar No se puede mover No se puede mover La globalización está Y no se va a parar No se va a mover Ni se va a parar Porque va más allá De lo que mucha gente Aquí va mi pregunta Y ahora sí es Jaque mate Porque te voy a preguntar Porque yo oigo El G20 Que se juntó Hace más o menos Un mes Y ahorita Tú ves la realidad De lo que ellos Estaban proponiendo Y que con bombo Y platillo Hicieron fiestas Y por aquí Nos vamos a ir Ahora en la economía Y fue en China Y etcétera Etcétera Tocayo ¿Quién manda? Una buena pregunta ¿Quién manda? ¿Manda la gente Que tiene el dinero Los intereses O manda los gobiernos Tocayo Porque aquí Ya estamos enredados Porque antes decían Bueno, es que ahora El gobierno dice Pero espérame Lo que estamos hablando Es que no pueden Con los intereses globales Tocayo O sea La realidad es que Digo Lo que suene feo O que suene grave El mundo Lo está moviendo El gran capital Yo te lo he dicho Aquí en tu programa Una investigación Ahí están los datos A la vista De cualquiera Es nada más Cuestión de recordarlos Los que no se nos olviden En el mundo Tienen intereses en común Y son organizaciones Que podríamos llamar Globalizadas Están globalizadas Totalmente No, ninguna Está en su país Los primeros Diez instituciones Son todas Bancos Digo Reconocidos De primer nivel De primer nivel Que los que manejamos Y operan en México Operan en Estados Unidos En Francia Y esos son los que traen El desorden Con el peso dólar Esos son los que De alguna manera Ocasionan también El problema del peso dólar Porque Bueno, nomás déjame Terminar la otra parte Terminamos acá Porque Ahorita regresamos Con el peso dólar Los gobiernos Todo aquello Que se maneja En tres instituciones Globales De gran envergadura Que es el Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial Y la Organización Para la Cooperación Y los Desarrollos Económicos No, la OCTE Y ahí podemos enumerar Otros Otros que también Se cuelgan Y estos son los que Por ejemplo Son los que hacen Las recomendaciones Está la FED Que de alguna manera A través del manejo De las tasas de interés Pone a temblar Porque todas han perdido Fuerza, Tocay O sea Yo veo las declaraciones Y antes Hablabas de la FED Del Fondo Monetario Ya es Ahora se van sobre la señora Y también la señora Está andando mal Y que debe acá Y que O sea Todos estos organismos Nos dan Recomendaciones Que de alguna manera Los países Se ven obligados A seguir Porque esas recomendaciones Están Dijéramos Atadas A Una serie De De facilidades Para obtención De préstamos Para obtención De ayudas Internacionales De aperturas De otros países En teoría Son los encargados De regular Todo este movimiento Así es En teoría De regular No, no es en teoría Es en los hechos No, Tocayo Los hechos no Son supranacionales Porque Ajá Porque en los hechos Dominan los bancos Ah, claro Dominan los interés Es Tocayo O sea No sé si me entiendes O sea Yo Ese Ese es mi Punto neurálgico Del tema Que estamos Sí, mira Yo te lo voy a poner así Por ejemplo Y te lo he dicho Aquí contigo Y en otras partes Es que la fuerza Que se tiene Por parte De estas organizaciones Es tremendo Por ejemplo Todo lo que es La información financiera Que fluye A través de los medios Llámese Televisión Llámese Periódicos Llámese Revistas Si tú te fijas La fuente De la mayor parte De la información Financiera Que recibimos Es o una O de gobiernos O de instituciones Públicas Internacionales Que esa es la parte oficial O en su caso De instituciones financieras Así es Llámese Banamex Llámese BBVBA Los CIO Y son Son los que nos dan Toda la información Que recibimos diaria Y con su interpretación Así es Yo también tengo esa información Pero yo le doy otra interpretación Muy diferente A la que muchas veces Pero ellos nos dan La información Y de alguna manera Nos están condicionando A pensar de esta manera O de otra Y me dirás Oye Pues eso es bueno O es malo Pues Hay quienes dicen Que es malo Porque eso es lo que le da El sustento Al sistema actual A este sistema Que nos está Cada vez oprimiendo más En el sentido De acortarnos Nuestras posibilidades De mejoría El que de alguna manera Pone trabas Para hacer Lo que se tiene que hacer Por ejemplo En términos De lo que viene siendo La protección Al medio ambiente Lo que es el problema De grave Del cambio climático Y así nos podemos seguir Pero esos son problemas Tocayo Que en un momento dado Los retomamos Como para Yo lo veo Son muy importantes El cambio climático Todas estas cosas Las cuestiones de salud Son muy importantes Tocayo Pero el meollo Del asunto Está por acá ¿No? Porque Pero déjame decirte Nada más Qué tan importante Es Riyéndonos Al punto Que tú Y a tu público Le interesa El tipo de cambio El tipo de cambio Pero déjame Hacer una introducción Antes de que Entres al tipo de cambio Primero Nos estás diciendo Que la clase media Tocayo Que somos el soporte Si Entre la clase Que maneja Las grandes empresas Los grandes consorcios Globales Las empresas regionales Las empresas nacionales Que lo soportan A ellos también ¿Verdad? Estamos una clase media Que en el mundo Se está haciendo más chica Tocayo Es decir Vamos para abajo Vamos para abajo Y es mayor La gente con pobreza Tocayo También Entonces ¿Hasta dónde? Tocayo Sería la 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 pregunta ¿Hasta dónde? Porque El peso dólar Tocayo De los 400 No sé 600 Que saquemos Diarios ¿Verdad? El 70% Se lo llevan Los extranjeros Tocayo Se lo llevan Los bancos De los que estás hablando Sí Y sabes qué Andamos Alrededor de los 20 Gracias a Dios Está bajando No, gracias a Dios Este Pero no sabemos Tampoco qué va a pasar Ahora con las elecciones Y Si dicen que va a haber Turbulencia Tocayo Tú eres más optimista Pero Explícame ¿Cómo? Por ejemplo Alguien que tiene Un salario Como somos La gran mayoría De este país Tocayo Aguanta Un golpe En el que hemos perdido No sé Pues de 13 ¿Te gusta? Tocayo Que nos mantuvimos 12, 13 Algunos años Ahorita a los 18 19 Tocayo Porque En eso es lo que andamos A este día O sea ¿Estás hablando De cuánto? ¿De 30, 40% Tocayo Se está yendo Esto arriba? Bueno Regreso al punto Donde te decía Inicialmente Que el 60% Del Producto Interno Producto Mundial De alguna manera Lo controlan Alrededor de 150 Instituciones Entonces el 40% Ya no es importante Y esto Está subiendo Cada vez más Ellos abarcan más Cada vez es más Porque Eso se nota Se están haciendo fusiones Se están haciendo adquisiciones Compran Compran empresas Por ejemplo Pues ya con la adquisición Tan solo Por ejemplo Hablando de México Con la posibilidad De que las empresas Grandes De tipo Petroleras Dominen un mercado Que anteriormente Era ajeno a ellos Pues les da otro Cachito del pastel Y así sucesivamente Se está dando esto A nivel global Entonces a nivel global Lo que te quiero decir Es que aparentemente En México A la clase media Nos está yendo mal Y también en Estados Unidos Pero por otro lado Y esto es importante Mencionar En la India Y en China Se han incorporado 300 millones de personas En el caso de esta última O de 200 y tantos En el caso de la primera Entonces Los Pero son muchísima gente Es muchísima más Entonces cuando tú ves Esa transferencia De ingreso Que se les ha dado A ellos De manera paulatina Ha hecho que se generen Mercados que no existían Entonces desde el punto De vista de la empresa X Corporativa Internacional Ahora vende Mucho más En esos tres mercados Que lo que vendía antes Nada más operando En México O en Estados Unidos Entonces Ya La transferencia De utilidades De un lugar a otro Se vuelve atractivo Para quien está Haciendo el negocio Obviamente A expensas De los americanos En su caso O de algunos mexicanos Clase media Por otro Entonces Pero para la empresa El negocio fue redondo Porque gana más Produce más Y se Controla un mercado Cada vez mayor Que le permite decir Esto está Esto está fabuloso O sea Las empresas multinacionales Están diciendo A nivel global Esto está fabuloso Sí, claro Pero allá en Estados Unidos Hay una clase De una clase media Inconforme Que puede hacer Que suba Trump Y tú dices Oye Trump Yo te decía Antes de empezar El programa La verdad es Que hay que ser claros Desde el punto de vista De lo que es Estos intereses Trump Le va a hacer Lo que el viento A Juárez Como decían No va a hacer Absolutamente nada Ni la gilen Ni la gilen Sí pueden hacer Algunas Algunas cosas Adecuaciones Adecuaciones O acciones Que dejen Relativamente contento A la gente Como Prometer no cuesta Voy a correr A los mexicanos A la hora Pues simplemente Sigue con la política Donde ya se vienen Corriendo a muchos Porque se están haciendo No desde No con Trump Sino con Con el presidente Obama Se ha habido Un endudecimiento A la política migratoria De tal manera Que ha habido Cada vez más Entonces La verdad es Que van a seguir Con lo mismo Yo te decía Hace un momento Trump es un hombre De negocios ¿Qué significa Ser hombre de negocios? Ser negociador Entonces No es ningún tonto Él podrá estar diciendo Lo que diga En una época De campaña electoral Como todos los políticos Prometen una cosa Antes de Mientras están en la campaña Van y le dicen Saludan Besan a los niños Y todo Y le dicen Yo voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y se van Ya ganan Y nunca regresan Al pueblo Como dicen Déjame aprovechar Ahora Pero tienes el tiempo limitado Y queremos hablar del peso Pero déjame tocar el peso Tocayo Y lo voy a Lo voy a hacer Más complejo Nos hemos devaluado De 13 a 19 ¿Te gusta? Son 6 pesos Tocayo Prácticamente es un Treinta y tantos Casi 40% Tocayo Que va junto Con inflación Casi 50% Casi 50% Hay que decir Que el 55 Tocayo Hay que decir 52 Vamos a hablar 50% Para que el madrazo Como nos toca O sea Sabes que Es el 50 Tocayo Sube luz Sube gas Suben gasolinas Tocayo Suben refacciones Suben refacciones Suben granos Suben básicos Suben medicinas Tocayo Es decir Y tu sueldo No lo pueden subir Porque las empresas No aguantan No sé si me entiendas O sea Hay empresas que aguantan Y otras que no Pues sí Hay otras pero no van a aguantar La gran mayoría no aguanta Aguanta la que está ganando Pero la que no está ganando No aguanta Aguanta las que controlan El 60% del PIB Ah bueno Ok Y de este guaro Dicen por ejemplo Y esas aguantan La cervecería Vamos a ver La que se va a poner aquí Dicen que está comprando El 95% De las cervezas Del mundo Tocayo Así es Entonces va a dejar El 5% Nomás para que Para que haya Quien le haga ruido Los artesanales Los artesanales Nos los va a dejar Ok 95% De las cervecerías Del mundo Las está concentrando Un solo corporativo Bueno Tocayo Inflación Peso dólar Tocayo 16% De IVA Calexico Prácticamente El centro Está tronado Tocayo Los mexicanos Con un poder adquisitivo Yo creo que Salimos porque Hacemos una poita Entre la familia Que ayuda al hijo Que ayuda a la hija Que ayuda a la señora Que hace la poita Y sale la familia Tocayo Pero muy difícil O sea Yo no sé si tú Véase que esto Es una crisis O cuál sería Tu Punto de vista Pero Si vivimos Momentos difíciles Para ciertos sectores De la población Si Para otros Las condiciones Incluso Podríamos decir Que les han mejorado Relativamente Pero Eso es una realidad Que estamos viviendo Es como las guerras Las guerras Finalmente acaban Con una población Y con la esperanza De toda una generación O varias generaciones Entonces Lo que está ocurriendo En el mundo En este momento Es una transformación radical Una transferencia De recursos De una región A otra De las regiones ricas A las regiones pobres Tratando de buscar Que haya cierto nivel Y te lo pongo así Para quienes tienen Una edad avanzada Como nosotros Este Por no decir de otra manera Este Una juventud Recordamos Recordamos Que cuando volteábamos A Estados Unidos Veíamos un abismo De diferencia económica Y hoy día Esa diferencia Ya no es tanto O sea Si ganan más Ellos que nosotros Pero en términos De posesión De artículos Y de forma De vida De modo De forma De vida Es muy similar Y si comparamos Con los chinos Igual los chinos Como yo les digo A la gente Pues fíjense Nada más Vean la televisión Todos vestimos igual Antes Levi's Nada más traían Los gringos Tú ibas Con unos Levi's No en China Lo veías Todos eran kaki En la época De la guerra fría Llegabas a Rusia O llegabas A alguno de los países De corte socialista Con Levi's Y te los compraban En la calle Por el equivalente A 10 Es que ellos son Socialistas comunistas Ya no hay comunismo puro Me refiero Para hacer la comparación Es decir La aspiración A tener los artículos Y bienes Que tenían En Estados Unidos Era Una cosa Inclusiva Soñada Hoy día Ya no existe eso Ni los carros Ni los Entonces de alguna manera Los que estaban atrasados Han subido Nosotros En el caso de México Ha habido una falla En la política económica De tal manera Que no solamente No bajamos poquito Bajamos más De lo que debíamos De bajar Al grado extremo Donde China por ejemplo Antes tenía sueldos De miseria Comparados con el salario Mínimo de México Hay chinos Que hoy día Ganan más Que trabajadores De igual capacidad De obrero Obrero Entonces hubo un error En la política económica De México Que viene de varias décadas De los últimos 30 años Entonces Esos errores No se han querido aceptar Que era lo que hablábamos Al principio Ahora no sé Si habrá tiempo De hablar El tiempo es muy duro En televisión Pero se me hace Que en este programa Avanzamos Tocayo Llegamos a puntos Muy importantes Y creo que Tu nivel De conocimientos De la economía Se ha visto reflejado Tocayo Es un enredo Y muy pocos Lo entienden Tienes esa gracia De entenderle Bueno Esperemos que la gente No se haya quedado Más enredada Lo que si le digo No más para Una reflexión final Es de que Las cosas Se parecen Parecen muy difíciles Desde el punto de vista De donde estés Como consumidor Quizás Lo sean O lo son Pero En términos De Del Ambiente general Yo veo Que existen posibilidades De mejora todavía Hay que mantener El optimismo Muy bien Enrique Rovirosa Miramontes A nombre de la industria De exportación De Tijuana Mexicali Y Echimba California Gracias por acompañarnos Gracias a ti Y a tu público Gracias a ustedes A cualquier hora Tanto en los Estados Unidos Como en México Protegemos sus productos Con la mayor seguridad Más de 17 mil pies cuadrados De almacén Con un registro electrónico Eficiente Que mantiene Actualizados Sus inventarios Durante los procesos De distribución Apoyado con servicio De monitoreo De mercancías A través de internet World Traffic La cápsula endoscópica Es la innovación Más asombrosa En el campo De la gastroenterología Del nuevo milenio Es ingerida Por el paciente Sin dificultad Con agua Se mueve Por el tracto Gastrointestinal De manera natural Una vez ahí Comenzará a tomar Fotos automáticamente Y las transmitirá De manera inalámbrica A un dispositivo externo Que lleva El paciente En un cinturón La información Recogida En el dispositivo externo Es procesada En la computadora Convirtiéndose En la prueba Diagnóstica Por excelencia Esta llave Significa el acceso A nuevas posibilidades Permite obtener Los insumos Que su empresa requiere Puede ser un apoyo Para aumentar Su fuerza y productividad O una ventaja Frente a su competencia Somos la llave Para sus importaciones Comercializadora AMAB Donde usted Realmente importa La industria nacional Y maquiladora De la región Tienen en ATSA Servicios Una opción práctica Y segura Para el transporte Y confinamiento De residuos De manejo especial ATSA Servicios Tiene 12 años De experiencia Y cuenta con la infraestructura Tecnología Y capacidad instalada Para atender Oportuna Y profesionalmente A la industria En el manejo De residuos especiales No peligrosos ATSA Servicios Capacidad Y experiencia responsable Unidad de Oncología Dolor Y cuidados paliativos Estamos comprometidos A dar un trato digno Y de calidad Al paciente Así como la mejor orientación A su familia Nuestras instalaciones Cuentan con infraestructura Necesaria Para brindar el tratamiento Óptimo Y de mejor calidad Tenemos el mejor equipo médico Y ofrecemos atención humana Donde la calidad de vida De nuestro paciente Es lo más importante Unidad de Oncología Dolor Y cuidados paliativos Avenida Mariano Arista 1576 Entre G y H Y Mexicali Se hizo muy bonito Con muchos puentes Y calles Que parecían Espejos Tan moderno Que parece Una ciudad Del futuro ¡Wow! Y todo Gracias a que Los ciudadanos Aceptaron pagar más Por los servicios E impuestos Para vivir Muy felices Somos niños No tontos No te preocupes Solo es un cuento Basta de cuentos Muestra en las cuentas Es un hecho La próxima semana Estaremos nuevamente Con ustedes En H.B. California Gracias por acompañarnos ¡Suscríbete al canal!